Nathalie, magia, esencia, incienso y más. Calis Un calis o copa es una taza con patas destinada a contener una bebida. En la práctica religiosa, un calis se usa menudo para beber durante una ceremonia y puede tener un cierto significado simbólico. Cristiano En el catolicismo romano, la ortodoxia oriental, el anglicanismo, el luterismo y algunas otras denominaciones cristianas, el cálice es una copa de pie que se utiliza para contener el vino sacramental durante la Eucaristía. Los cálices a menudo están hechos de metales preciosos y, a veces, están ricamente esmaltados y enjollados. La copa de oro era un símbolo de la familia y la tradición. El cali se considera uno de los vasos más sagrados en el culto litúrgico cristiano y, a menudo, se bendice antes de su uso. En la iglesia católica romana y en algunas iglesias anglocatólicas, era costumbre que un cali fuera consagrado al ser ungido con crisma, y esta consagración solo podía ser realizada por un obispo o abad, solo para uso dentro de su propio monasterio. El santo cálice, también conocido como el santo grial, es en la tradición cristiana el recipiente que Jesús usó en la última cena para servir vino. Los evangelios sinópticos se refieren a Jesús compartiendo una copa de vino con sus apóstoles, diciendo que era el pacto en su sangre. El uso del vino y el cálice en la eucaristía en las iglesias cristianas se basa en la historia de la última cena. Brujas El cálice o copa es un símbolo del elemento agua. Muchas brujas no lo consideran una herramienta, sino un símbolo de la diosa, particularmente de su útero. El cálice tiene muchas similitudes con el santo grial, excepto por su simbolismo utilizado en brujería. En lugar de ser la sangre de Cristo, es un símbolo del útero de la diosa. El cálice se usa a menudo para contener vino. En las brujas, un cálice como principio femenino se utiliza a menudo en combinación con el atame, cuchillo ceremonial de mango negro, como principio masculino. La combinación de los dos evoca el acto de procreación, como símbolo de la creatividad universal. Este es un símbolo del gran rito. En los rituales de las brujas, un cálice también se usa en el rito pequeño. Úsalo para contener cualquier vino apropiado para su magia, ofrendas y o bebida. Su cálice se coloca en la dirección oeste, elemento agua. El árbol de la vida. Vida eterna, energía positiva, buena salud, conexión a todas las cosas, los ciclos de la vida, armonía y equilibrio, el flujo y los ciclos de la naturaleza.